Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente agradeciéndoles el que me permitan poder compartir con ustedes algunas reflexiones y de esta manera mantener este espíritu de reflexión y de comunicación, muchas veces también de corrección a través de este medio. El valor de este mes es la corrección fraterna, ya habíamos dicho como Jesús corrige a sus apóstoles, también los apóstoles, cuantas veces San Pablo tuvo que corregir, a veces severamente, cuando aceptaron a aquel incestuoso que convivía con su madrastra sexualmente, hasta el grado de decirles que cómo era posible que lo aceptaran en sus asambleas como si nada y no hubieran hecho el juicio para sacarlo de la comunidad hasta que se corrigiera, en la primera carta a los corintios, después en la segunda que lo admitan. Cuántas veces hasta en la segunda carta a los corintios se quegan, de que le dicen que es muy bravo a la larga en sus cartas para hacer correcciones, pero que ya en persona es un debilucho. En realidad pues era chaparro y de una voz apagadona, pero pues ese es San Pablo con ese deber que tiene de corregir en los errores. No se diga el apóstol Santiago en su carta, cómo corrige para que hagan las cosas con la sabiduría divina y no con la sabiduría humana. Para el uso de la lengua en que nos habla tanto de que así como un pequeño timún domina un gran barco, así también un pequeño órgano dominaría toda la persona que es la lengua. Y así como una chispita puede incendiar todo un bosque, así también una palabra maldicha puede causar todo un incendio. Bueno, esas son las correcciones en los apóstoles. En los santos padres pues también tenemos siguiendo esa larga tradición. Voy a citar algunos. San Ambrosio en los oficios de los ministros dice, la corrección hace más bien que una amistad muda. Las heridas de un amigo son más tolerables que los besos de los aduladores. Entonces la corrección hace más bien que una amistad. No dijo nada. ¿Será mi amigo? Pues no, porque no le interesó que la persona se corrigiera. Entonces ya nos está hablando. Las heridas que un amigo nos causa con una corrección es mucho mejor que un beso, que un adulador medio, porque fue un beso hipócrita al fin de cuentas. Y en esto pues sigue mucho a Séneca, aquel filósofo relativista, que fue incluso el padrino de Nerón, que dice, el bueno se elogia de ser corregido. El malvado soporta con impaciencia al consejero. Y Plutarco, también uno de los filósofos romanos, en su moralia dice, la corrección distingue al adulador del amigo. Tal parece que San Ambrosio está haciendo eco a ellos. Entonces, quieres distinguir un adulador de un amigo, el amigo te corrige. El adulador solamente te adula. Nunca te va a decir tus defectos, nunca te va a dar esa oportunidad de que te corrijas. San Agustín, en el Sermón 82 dice, peor eres tú callando que tu amigo fallando. Él falló y tú dices está mal, pero tú te callaste. No dijiste nada. Estás peor tú, que lo viste y que puedes tener ese acto de caridad para poder ir con él. En el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios nos dice, va por la senda de la vida el que acepta la corrección. El que no la admite, va por un falso camino. Solo tenemos que recordar que la corrección busca no hundir a la persona, sino levantarla, animarla, motivarla. Buscarle una alternativa de vida, buscando sobre todo la verdad y el bien. No mortificar, no lastimar a la persona. Ayudarle a darse cuenta del mal que ha hecho, del daño que está causando a todos. Teniendo en cuenta que ya cuantos están heridos, acomplejados, con una serie de experiencias negativas que van cargando, tal vez no queriendo aceptar su situación y que le vamos de pronto a abrir luces para mostrarle que sí hay caminos. Gracias, mis amigos. Hasta la próxima.